Ante el incremento en las denuncias por parte de la ciudadanía en las que aseguran que se dispararon los casos de mendicidad infantil en la capital de Nariño, la Secretaría de Gobierno del municipio de Pasto puso nuevamente en marcha la campaña, si se cansan, que solo sea de jugar. Finalmente, lo que el decreto como tal está realizando es una campaña de focalización y sensibilización en la ciudad para que los padres y los adultos no se aprovechen de los niños, niñas y adolescentes en nuestra ciudad y no los tengan en situación de mendicidad, de explotación, porque hemos encontrado muchos casos en nuestra ciudad donde los niños están limpiando parabrisas, pidiendo un dulce, pidiendo una moneda a cambio de una contraprestación económica. Los derechos de los niños, niñas y población joven son universales, dijo el funcionario. Nosotros trabajamos con bienestar social, con policía de infancia y adolescencia y el bienestar familiar. En los casos previstos que nosotros ya hemos encontrado y focalizado, pues hacemos la remisión directamente a bienestar familiar para lo de la competencia, porque ellos son los directamente responsables en cuanto al retiro del menor de sus familias. El funcionario reconoció que en las plazas de mercado los niños son sometidos a largas jornadas de trabajo y de mendicidad. Pues inicialmente es algo pedagógico de sensibilización y focalizar los casos como tal, para luego con ello nosotros ya podríamos tomar las acciones necesarias y en el momento de estar desescolarizados también nosotros contamos con el apoyo de Secretaría de Educación para lo de lo pertinente y lo necesario para que estos niños, niñas y adolescentes puedan gozar y tener una niñez y una juventud verdaderamente provechosa para ellos y no provechosa para adultos que mediante ese tipo de acciones quieren aprovecharse, como lo digo, así redunde, de los niños, niñas y adolescentes en nuestra ciudad.